¿Quién no ha visto varias veces en alguna taquería o en cualquier otro tipo de establecimiento Un cuadro colgado casi siempre junto a la caja registradora con la imagen de un jinete romano Que montado a caballo auxilia a un pobre ancianito que está tirado a la orilla del camino Se trata de un santo al que todos conocemos de vista pero cuya historia casi no se conoce De este santo he venido a hablarles hoy y se trata de San Martín de Tours A quien en México se le conoce como San Martín Caballero Y no porque fuera un caballero que haya luchado en las cruzadas Sino simplemente porque su iconografía lo muestra montando a caballo Como ve hay algo de confusión así que mejor vayamos a conocer la verdadera historia de San Martín Quien fuera obispo de Tours en Francia y cuya memoria liturgia se celebra el 11 de noviembre Martín de Tours nació en Hungría en el año 316 y creció en Pavia Por deseos de su padre que era militar romano ingresó a la guardia imperial a la edad de 15 años Para servir al emperador en Italia y Francia Un día de invierno de mucho frío aconteció en la vida de Martín un suceso En la ciudad de Amiens, Francia del que surgiría su famosa iconografía y atributo Tenía 21 años cuando se encontró en la puerta de la ciudad con un mendigo que se estremecía por el frío Compadecido de él, Martín partió su capa romana en dos y le obsequió la mitad Ese mismo día por la noche Martín vio a Cristo venir hacia él Vestido con la media capa para agradecerle su obra de misericordia y manifestarle Hoy me cubriste con tu manto Tras esta fuerte experiencia mística decidió dejar de servir en el ejército romano para servir a Dios Recibió el bautismo, se unió a los discípulos de San Ilario en la ciudad de Poitiers Y luego se retiró a una isla cercana a Génova para vivir como ermitaño y estudiar la sagrada escritura Al cabo de unos años y a pedido de San Ilario regresó a Poitiers Para fundar el primer monasterio de Francia en la localidad de Ligugué Donde él solía compartir su experiencia de vida al afirmar Fui soldado por obligación y por deber Y ahora soy monje por decisión propia para la salvación de mi alma En el año 370 fue proclamado obispo por la población de Tours Donde fundó más monasterios, edificó iglesias rurales Asignó a cada poblado un sacerdote y enfrentó al paganismo con el anuncio del evangelio Durante los 27 años en los que sirvió como obispo se ganó el amor de todos Acabó con la pobreza y abolió la tortura Murió en el año 397 en la ciudad de Cadet, Francia a los 81 años Su media capa se guardó en un relicario para el que se edificó un santuario A esta capa se le comenzó a llamar capilla De donde se derivó el nombre actual para referirse al lugar donde se venera lo sagrado San Martín de Tours, conocido también como San Martín Caballero Es patrono de Hungría, de Francia y de las ciudades de Utrecht en Holanda Y de Buenos Aires, Argentina También es patrono de militares y comerciantes ¡Gracias por ver el video!